sostener y contragolpear, entonces si nos damos cuenta, lo cual hace unos años eso era impensable, eso no pasaba bueno, espero les haya gustado esta parte, que hayan sacado el mayor provecho continuamos con Marco que continúa con este gran tema muchísimas gracias gracias a Freddy y Manuel, bueno yo voy a continuar con lo que es el forehand ya después de esta instrucción de Freddy que es la parte de familiarización un poco de iniciación, que caucho tenemos que colocarle que al final se va a convertir en un aderezo o una parte fundamental del cuerpo porque ya se crea un sistema y no se crea un miembro separado y ese sistema es el que va a realizar las diferentes ejecuciones vamos a hablar un poco entonces desde el punto de vista biometánico como se hace un análisis para determinar todo lo que es en cada golpe, cada movimiento del punto de vista ya más poco más profundo de lo que estamos acostumbrados por supuesto que vamos a hacer una pequeña pincelada de lo que se va a dar en el curso que estamos trabajando con la Federación Ecuatoriana que es para hacer biomecánica aplicada al tenis en mesa donde se va a hablar mucho de lo que vamos a ver hoy como un poco y después de ahí entonces podamos ver cuál es la utilización es importante a veces ver la conceptualización y la conceptualización de cada escenario donde nos desarrollamos por eso es importante también el lenguaje el lenguaje científico, el lenguaje técnico cada uno tiene su diferencia y cada uno genera un conocimiento al grupo etario donde se desarrolla en este caso vamos a hablar un poco de lo que es el lenguaje científico que se refiere al saber a la transmisión de conocimiento el lenguaje técnico sirve para transmitir datos concretos a esa población pero que no se puede generalizar el conocimiento y es una finalidad teórica que a la práctica cambia mucho y el lenguaje coloquial que a lo mejor es donde estamos lamentablemente desde el punto de vista técnico-científico que estamos desarrollando que es un contexto informal, familiar y distendido es decir, es hablar en un solo grupo donde se desarrolla ese lenguaje que no se puede internacionalizar porque puede traer por cambios culturales diferentes significados y les digo con bastante propiedad cuando llegué a Colombia las palabras de Venezuela aquí son otras y es el mismo material el mismo objeto que uno identifica pero hasta que tú no te culturiza por cada nación por cada país no puedes utilizar tu lenguaje coloquial sino tienes que buscar el lenguaje técnico-científico que al final es el que se ha estandarizado para poder comunicarse de la mejor manera posible incluso si hablamos en el TEMI-MESA el lenguaje oficial a nivel internacional es el inglés entonces ahí es donde tenemos que apuntar a buscar hacia cómo se desarrolla el lenguaje en el TEMI-MESA hablando de biomecánica bueno, biomecánica es un área interdisciplinaria que se vale de muchas ciencias entre ellas la anatomía la mecánica la ingeniería la fisiología y otras disciplinas para estudiar comportamiento humano las fuerzas que intervienen internas y externas para poder darle interpretación no solamente del punto de vista cualitativo sino del punto de vista cuantitativo y esos números son los que nos van a dar el modelaje y la simulación del movimiento que vamos a analizar esta por supuesto se fundamenta hacia el movimiento y en este caso hacia el reporte tomando en consideración eso que el objeto de estudio de la biomecánica está explícita la anatomía tenemos que hablar de posiciones que se han estandarizado para poder hacer el análisis en este caso biomecánico análisis del movimiento que es la posición anatómica y la posición fundamental dos posiciones totalmente diferentes que es de donde parte el análisis del movimiento la anatómica la posición anatómica es la que se basa para hacer desde ahí el análisis en planos y ejes para los movimientos básicos del ser humano y la posición fundamental ya cuando los movimientos deportivos y también cuando ya hay desplazamiento la posición fundamental es cuando hay en este caso una posición estática y de ahí se hacen los movimientos a nivel articulado o a nivel segmental esto quiere decir que tomando en consideración la posición fundamental los ejes y planos nos ayudan a dividir en diferentes partes y posiciones el cuerpo humano entonces observamos que entonces desde el plano frontal hay un plano que pasa a través de una ciencia que se llama la planometría utilizada en la topología en derecha e izquierda en inferior superior y los segmentos dependiendo de la inserción o la dirección proximal y distal todo eso para poder unificar y a través de estas unificaciones de criterios y de estandarización de movimiento puedes tú multiplicar en caso de las ciencias aplicadas ¿qué es la planometría? la planometría anatómica nos sirve para estudiar el cuerpo humano son líneas imaginarias porque tú no le colocas a un individuo en líneas sino son líneas imaginarias en el plano frontal sagital y coronal que nos sirve para dividir en plano al ser humano para localizar estructuras anatómicas ¿por qué es importante esto? porque de aquí parten los análisis mecánicos del movimiento los análisis anatómicos y todos los movimientos de acción y posiciones y fases así como las estructuras que se analizan para poder organizar la estructura morfofuncional del ser humano y aquí tenemos los planos de acción los planos corporanos el plano sagital que divide el cuerpo en derecha e izquierda el plano coronal que divide el cuerpo en anterior y posterior y el plano transvestro-axial que lo divide en abajo y arriba desde la posición anatómica empieza el análisis y es importante conocerlo para no entrar en los lenguajes coloquiales que lamentablemente a veces no se puede internacionalizar sino que nos viene a nivel de trabajos y a nivel de interpretación para otros que no están dentro del medio ni dentro de la misma cultura pueden traer alguna discrepancia aquí vemos otro tipo y entonces aquí están los tres planos el plano el eje horizontal que divide el cuerpo en el plano transverso en superior e inferior plano sagital que lo divide en izquierdo y derecho y el plano frontal que lo divide en el plano anterior y posterior porque es importante esto porque a la hora de nosotros dar información en este caso a los técnicos de mesa tenemos que darle lo más técnico posible para que puedan ir familiarizándose de toda esta información que la educación física también se debería encargar de toda esta información por eso que se llama educación física nosotros estamos inmersos en el deporte y desde la educación física podríamos involucrar esta parte de todo el conocimiento teórico y nosotros a la práctica del movimiento deportivo se hablaba de dos posiciones la posición anatómica que es cuando están estáticos y la posición fundamental que es cuando hay movimiento por eso es que la posición fundamental se utiliza para el deporte analizarlo desde el punto de vista de esa posición ¿qué trae como consecuencia esta división? que en esa posición anatómica nosotros a través de los planos a través de los ejes tenemos movimientos en el plano sagital que es antero posterior que divide el cuerpo en el derecho y izquierda observamos en ese plano la flexión y extensión en el plano frontal en el eje sagital horizontal aducción y abducción como dice abducción abducción y en el plano horizontal que es el plano transverso a través del eje vertical se dan las rotaciones plano sagital entonces se da la flexión y se da la extensión plano sagital es perpendicular al movimiento y vemos uno de los lados tomemos en cuenta que pasa una línea que dio el cuerpo en derecha e izquierda y si él se coloca lateral o perpendicular al movimiento se ve un solo movimiento y ahí se da la flexión que se define por la reducción del ángulo formado entre los dos segmentos porque las articulaciones no tienen flexión y tensión las articulaciones son los ejes de rotación que se utiliza para el análisis del movimiento y esas articulaciones no tienen movimientos propios sino que son uniones de los cada uno de los segmentos en este caso son ángulos relativos porque los dos están en movimiento cuando son ángulos absolutos con respecto a cualquier plano de ejecución o a cualquier eje el de extensión que se define como el aumento del ángulo formado por los segmentos en el plano frontal entonces lo divide en anterior y posterior y se da la aducción que es el momento de alejamiento de la línea media del cuerpo y la aducción que es el acercamiento después de un desplazamiento hacia la línea media del cuerpo la aducción también se puede dar desde la posición anatómica hacia la pierna contraria para poder entonces analizar el golpe y en el plano vertical que es el eje del plano transverso que pasa el eje vertical es donde se da entonces el movimiento de rotación que observamos generalmente en la mayoría de golpes del tel y de mesa por eso es que es tan complejo hacer un análisis biomecánico en el tel y de mesa porque la mayoría de golpes se da en el plano transverso son rotaciones y la mayoría se tiene que hacer en el análisis cuantitativo en 3D aunque en 2D se puede ver mucha información y algunas variables de suma importancia tomando en consideración todo lo que vimos anteriormente que de suma importancia conceptualiza porque el forehand como tal o el tel y de mesa es el deporte madre de todos los deportes de raqueta todos los deportes incluyendo el tel y de mesa nace el tel y de campo como una variación y adaptación sin embargo todos estos deportes tienen algo en común que todos se juegan sobre la cancha el único deporte de raqueta que no se juega sobre la cancha del tel y de mesa porque la cancha ya está dimensionada y está fuera del alcance del atleta todo lo demás deporte el forehand en el badminton el forehand en el racquetbol el forehand en el squash el forehand en el padel se realizan sobre la cancha en el tel y de mesa el golpe de forehand no se realizan sobre la cancha eso es una dificultad extra para el deporte del tel y de mesa y cuando tú buscas la teoría de todos los deportes de raqueta partiendo de su origen que es en Inglaterra en el caso del tel y de campo al igual que el tel y de mesa utiliza su nomenclatura y su palabra anglosajón que en este caso es el forehand y ahí lo vemos diferente incluyendo en países asiáticos y europeos pero que realmente es el forehand en el tel y en otros deportes de raqueta como el tel y mesa el squash y el band es un golpe realizado al balancear la raqueta sobre el cuerpo con la mano y no moviéndose primero con la palma de la mano si hablamos de la palma de la mano estamos hablando que la palma de la mano está en la parte anterior no posterior asi se caracteriza y se conceptualiza el forehand en lineas generales del punto de vista kinesiologico el forehand es un movimiento con acción del miembro superior ejecutor al costado y que va de la parte posterior al anterior al anterior y del punto de vista biomecánico se define como una acción de interacción entre dos objetos raqueta pelota el cual se denomina choque o colisión ¿por qué choque o colisión? porque son dos elementos nosotros no le estamos golpeando con el cuerpo sino estamos golpeando con un instrumento en este caso la raqueta a un instrumento que tiene unas características establecidas por el reglamento del tenis de mesa que es la pelota y que viene a convertirse después de este choque de colisión principalmente en un en una un proyectil y su trayectoria está basada en el análisis de proyecciones de objetos y su objetivo principal en este caso para ganar el punto es tratar de conseguir la mayor velocidad posible y la dirección adecuada para obtener un punto colisionando la pelota con la parte anterior de la mano raqueta eso es desde el punto de vista teórico pero desde el punto de vista ya mecánico nosotros a través de la teoría y el análisis que hizo para el deporte el doctor Jen Hay trabajamos con algo que se llama los modelos deterministas cualitativos cuantitativos para buscar a través de esos programas que son muy utilizados en ciencia pura como la matemática la física y desde hace muchos años para toda la parte de informática y sistemas de organizaciones son factores que nos ayudan a organizar de una forma adecuada todos los factores que producen el resultado y es un resultado mecánico desde el punto de vista de la matemática el modelo determinista es que los resultados se determinan con precisión a través de las relaciones conocidas entre estado y evento sin ningún margen de variación variatoria en tales modelos una entrada dada siempre producirá una misma salida como una reacción química conocida en comparación los modelos estocásticos usan rango de valores para las variables en forma de distribución de probabilidades en el modelo matemático no hay cambio sin embargo sabemos que estamos trabajando con seres humanos que tienen que haber adaptaciones pero el objetivo principal del punto de vista mecánico es el punto cada golpe que no se realiza con la correcta colocación y en este caso en el forja puede dar un error y ese error hay que corregirlo para poder buscar el punto que es el objetivo mecánico final sin embargo si hay golpes dentro del temen mes que se utilizan como ventaja y dentro del mismo forja de los gestos que se hacen sobre la pelota o las rotaciones también hay rotaciones que se utilizan para ganar ventajas y no directamente el punto los modelos los modelos deterministas en computación o en sistema computarizado explican que da una entrada particular siempre producirá una misma salida con la máquina subyacente siempre pasando por la misma secuencia de estado sin embargo cuando tú hablas con alguien de informática o que trae con programación ellos dicen que si no da el resultado eso se genera un bug B-U-G ese bug es un error que tiene que conseguir el programador para que el resultado esperado se tenga que dar en el caso del deporte también nosotros como entrenadores buscamos siempre de corregir esa particularidad o ese error para garantizar el mejor desempeño del temita de mesa y optimizar su movimiento por eso es que es tan complejo el temi de mesa los modelos deterministas ya desde el punto de vista físico mecánico es un paradigma de modelado que determina las relaciones entre una medida de resultado del movimiento los factores biomecánicos que lo producen dicha medida este modelo de enfoque se realiza en muchos deportes desde hace más de una década para realizar el análisis con éxito y las investigaciones tanto en la parte deportiva en la parte de salud y en la parte de rendimiento la ventaja de este enfoque es que ayuda a evitar lesiones y selecciones arbitrarias para las variables de rendimiento influye en el resultado final Manuel hablaba de la diferencia en que se observó en esa imagen entre un campeón mundial y un jugador de buen nivel pero que no ha llegado a ser campeón mundial ese resultado depende de esta variable mecánica que es para ganar el punto un jugador efectivo no necesariamente tiene la ventaja que es un jugador que es eficiente y eficaz entonces la efectividad viene en que tú logras colocar la pelota con cualquier característica en el otro lado 20-25 veces pero no necesariamente estás siendo eficiente y eficaz que son tres palabras importantes para el rendimiento lo modelo determinístico a través de esta teoría de Jane Hayden da como resultado las mismas salidas exactas para un conflicto fijo de entrada y condición independientemente de cuántas veces el modelo vuelva a ejecutar el cálculo el modelo determinista es útil para predicciones al permitir escenarios de que si se pueden probar diferentes entradas condiciones para observar sus resultados para la toma de decisiones así es ¿qué quiere decir esto? que si mi objetivo mecánico es el punto yo tengo variables en este caso factores espaciales o temporales que sería el segundo nivel el primer nivel es objetivo y el objetivo es mecánico en el caso de El Fornham alguno de los objetivos mecánicos es el punto y alguno de los objetivos mecánicos es la ventaja y eso lo vamos a ver más adelante dependiendo del tipo de rotación de que se le imprima a la pelota los factores espaciales o temporales son factores como tiempo distancia ángulo posteriormente vienen otros niveles que no lo vamos a atacar al diadol porque el tiempo no nos da pero si lo tocaremos con más detalle en el curso que realizaremos con la Federación Ecuatoriana ¿Cuáles puntos vamos a tocar? es los puntos finales en este caso los puntos mecánicos del objetivo y los tres variables que dan el resultado final en este caso tiempo de vuelo de la pelota después del contacto con la mesa contrario la trayectoria de la pelota después del choque con la raqueta y la velocidad angular de la pelota que es el efecto o rotación en el primero vamos a observar el tiempo de vuelo de la pelota después del contacto con la mesa contraria ¿qué quiere decir esto? después que yo golpeo la pelota esa pelota tiene una característica que al convertirse en proyección entre en juego variables de proyección como son la velocidad horizontal la velocidad vertical la velocidad resultante y esas variables dan velocidades para trabajar también el ángulo de proyección son variables que se toman en cuenta para analizar el proyectil y la altura de choque entre la pelota y la raqueta una vez que la pelota sale o es golpeada por el sujeto a través de una fuerza de fricción tiene una característica de proyección que está ya determinada por ese contacto que se realiza estas variables van a intervenir en que son cuatro elementos en este caso la altura de proyección mientras más abajo el ángulo de proyección aumenta y por supuesto la velocidad vertical cobra mayor importancia pero sabemos que el tenis de mesa es lo más importante entonces para buscar velocidad sería la velocidad horizontal sin embargo tenemos que saber que hasta hoy desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de cálculo una vez que el proyectil está en el espacio la rotación lo que hace es tratar de mantener la trayectoria de vuelo pero la velocidad horizontal va a ser la misma desde el primer instante que se despega de la raqueta hasta el instante que cae en la mesa lo que va a variar es la velocidad vertical cuando llega a su punto máximo a su altura máxima que comienza en cero y comienza una velocidad de descenso que va a depender de la gravedad por eso hay que jugar en altura es más difícil que jugar a nivel de piano porque la influencia de la gravedad es diferente y el ángulo de proyección viene determinado por el ángulo y está correlacionado con el ángulo de colocación de la raqueta ya lo que ya lo tenemos más claro velocidad vertical velocidad horizontal la velocidad resultante que es la componente que nos va a ayudar a calcular el ángulo de proyección y por ende también entra en juego la altura de proyección ¿por qué es importante la altura de proyección? porque tenemos un obstáculo que es la mesa y la malla que entre las dos lo mínimo que tú tienes que golpear es cero noventa y dos centímetros si golpeas cero noventa y dos centímetros a la altura ideal sería un movimiento menos parabólico que si golpea para abajo tenemos un ejemplo de la diferencia entonces cuando se golpea y vean las diferentes curvas o trayectorias de la pelota cuando se golpea en diferentes puntos cuando se golpea con diferentes ángulos de raqueta la trayectoria también paría y a nivel ya y esto es a nivel de Asia lo que hicieron en este análisis ellos ya tienen caracterizado el perfil de jugadores dependiendo del golpe de Forhan o del golpe de Bakken y lo clasifican en novatos intermedios y élites los élites son jugadores estamos hablando de jugadores y a nivel de selección nacional en el caso de campeones mundiales y olímpicos en China porque prácticamente que a campeón nacional en China es asegurar en ciclo olímpico es asegurar con la media olímpica si haces el equipo chileno y eso tenemos que nos tocar bastante claro ¿qué sucede con esto? porque cada uno de estos porcentajes porque a medida que tú cambias el ángulo el ángulo de proyección varía y si la velocidad es una componente vectorial tenemos que calcularla con el ángulo de proyección y ese ángulo de proyección a medida que se aleja en este caso de cero grado el coseno del ángulo va variando y a medida que tú vas variando ese ángulo la velocidad óptima va disminuyendo entonces entre 70 y el 100% vean que el ángulo es bastante agudo a medida que vas abriendo el ángulo va disminuyendo otro parámetro que hay que tomar en cuenta que es la trayectoria de la pelota después del choque que es donde entra en juego la precisión del golpe esta varía en tres dimensiones en el plano cartesiano estaríamos con la vertical horizontal y la horizontal pero desde el punto de vista frontal tenemos un ejemplo de los diferentes planos de ejecución entonces yo puedo golpear la pelota por el frente por el lado puede ser una pelota cilíndrica perdón tenemos no una circunferencia sino una pelota y esa pelota se puede golpear en diferentes planos frontal arriba abajo y a los laterales entonces estamos tomando en consideración las tres dimensiones les decía al principio de la de mi intervención que lo complicado de tener en mesa es que la mayoría de golpes se tiene que analizar en tres dimensiones y no en dos dimensiones como en estos deportes de registro y marca por ejemplo en las carreras tú puedes hacer el análisis de una carrera de velocidad en dos dimensiones y poder analizar esa ejecución sin necesidad de utilizar tres dimensiones y te da bastantes variables para analizar y el tercer elemento que es la el segundo elemento que es la trayectoria de la pelota después del choque entonces vemos que dependiendo hacia donde lo golpee la pelota va a tomar una trayectoria diferente y dependiendo de la distancia con respecto a la mesa ese ángulo va a variar entonces ustedes ven que jugadores que juegan cerca de la mesa tienen ángulos más cerrados jugadores que juegan más alejados generalmente juegan con ángulos más abiertos pero los ángulos más abiertos también disminuyen la velocidad horizontal porque es inversamente proporcional la velocidad horizontal con la distancia a que golpeo mientras el ángulo es mayor aumenta la rotación disminuye la velocidad horizontal entonces los movimientos circulares los movimientos lineales son inversamente proporcionales y por eso es importante también saber dónde vamos a colocar a nuestros atletas a desarrollar el juego actualmente y desde hace mucho tiempo en el TN de Mesa los campeones mundiales y un ímpico que están en el esquema de juego de iniciativa y contra iniciativa en el TN de Mesa vamos a llamar moderno después que apareció el TOSPIN a través de la goma sándwich que fuera la modernización que hizo los japoneses que se utiliza salgo más sándwich que utilizaban fricción sobre la pelota ningún jugador defensa ha quedado campeón el que tuvo más cerca fue el defensa coreano que perdió la final con el último bloqueo que ha quedado campeón que fue el Mestre Slar entonces eso también es una tendencia de lo que es el TN de Mesa actual para ver qué atleta vamos a desarrollar en nuestra academia clubes países etc la velocidad angular depende entonces de todo ese contacto que es un instante realmente la colisión entre la raqueta y la pelota que ahí define lo que es la velocidad angular de la pelota o el efecto o la rotación los tres términos son bien utilizados esta velocidad angular depende entonces y va a caracterizar los diferentes tipos de rotación las rotaciones primarias o puras vienen de la colocación de la raqueta en 90 grados o en ángulo cero grados que es ángulo nulo estamos hablando de rotaciones oscura como el basping el side spin y el dos pin los golpes o desviaciones que ya hay un plano de inclinación y ahí más o menos tenemos el punto los puntos 2, 3, 4 ya no estamos hablando de ángulo oscuro porque ya sale desde el eje cartesiano xy sino que se golpea con un ángulo inclinado que es una resultante y ese resultante transforma la raqueta en un estado diferente del análisis mecánico puro y entra en el estado del piroscopio aquí lo diferente dependiendo del punto donde yo golpeé yo voy a tener las diferentes rotaciones sobre la pelota una cosa es el golpe en este caso el forja y otro el efecto o rotación que se le da al unir los dos entonces tenemos los diferentes tipos de técnicas que se utilizan en el terreno de pista en el caso del tospin la rotación entonces es hacia arriba el plano puede ser el 90 grados para buscar un tospin con mayor rotación o un por arriba para buscar un tospin con mayor velocidad horizontal el baspin que debería ser el contacto totalmente abajo para garantizar la mayor velocidad de rotación posible y aquí vemos la trayectoria dependiendo del golpe si el ángulo es más agudo estamos hablando de golpe rápido y si el ángulo es más abierto es un golpe más alto estamos hablando de quick tospin y high tospin la rotación side spin hacia la izquierda hacia la derecha que se puede dar en la parte lateral o también en la parte frontal de la pelota pero sin inclinar estamos hablando de golpes puros porque están en la raqueta con respecto a la horizontal que está en 90 grados estamos hablando de ángulo absoluto que más o menos lo tocó Manuel en su interrumpción y aparecen los golpes o rotaciones en el plano inclinado que no son puro en X y Y sino que inclinamos la raqueta por encima de cero o por debajo de 90 entonces aparecen las deviaciones o diferentes rotaciones y combinaciones o combinaciones entonces tenemos rotaciones que pueden ser topspin con side spin fastspin con side spin pero nunca puede ser topspin fastpin eso no puede existir es decir tú no puedes combinar dos ejes lo que puedes combinar es lado y eje para darle rotación a la persona y esas son las deviaciones que muy bien lo explica el manual avanzado de la ITTF igual que la otra lámina estas son láminas que explican muy bien el manual avanzado de la ITTF vamos a ver entonces las rotaciones ya puras el topspin rotación hacia arriba top de arriba y spin de rotación o efecto el pathspin que es rotación atrás no aporte tampoco rotación atrás y los side spin en este caso side spin a la izquierda porque se toma en cuenta es el que golpea lo que va a recibir en el plano frontal y en el plano lateral rotación a la izquierda tomando en consideración también a la persona que golpea y aquí lo vemos entonces ya empezamos a hablar de forehand tosspin forehand passpin forehand drive que es una traslación que sin embargo lleva una rotación porque es un golpe que se da buscando un golpe céntrico tratando de buscar siempre que la pelota se desplace y la traducción de drive es manejo o llevar la pelota el side spin a la izquierda y a la derecha y el core spin que es la combinación que le estaba diciendo de estos elementos a pesar de que la traducción es corcho por eso es que a veces hay que dejar en su idioma de origen a este tipo de análisis y de golpe para mantenerlo en el espacio técnico es complejo el término de mesa que está catalogado a través de unos variables que aparecen en una planilla está catalogado como el segundo deporte con más dificultad esto en términos de continuación mano ojo con un sorprendente 8.8 de 10 puntos esto lo califica en un deporte bastante complejo primero está el béisbol y el softball posterior el tenis de mesa y después el tenis de campo el primero por su alta velocidad y por sus rotaciones diferentes que realiza el pitcher el segundo por su velocidad y por las diferentes rotaciones que no son tan fáciles de visualizar para quien no ha jugado evidentemente quita el enlace y ese enlace lo pueden buscar y ahí ven esta tabla es tan complejo que cuando vemos se convierte prácticamente la pelota en un giroscopio y este giroscopio establece muchas direcciones tiene que ser muy preciso no solamente en el golpe de la pelota sino en la colocación de la raqueta para saber qué rotación o velocidad angular se la imprimir y por eso no es tan fácil determinar un análisis biomecánico 2G por eso es que buscar la biomecánica 3G esto sería un modelo biomecánico completo donde ya a través de estos últimos años de las investigaciones que hemos tenido hemos ya colocado algunos valores cuantitativos para buscar el punto o la ventaja de los golpes que son para ventajas estamos hablando del forehand drive y forehand bass pin ya el forehand toss pin y el forehand side spin ya se busca netamente un objetivo de punto sin embargo cada esquema de juego utiliza el forehand y su gesto o su rotación para garantizar que este esquema pueda ser efectivo eficiente no queda más que invitarlos que hagan su pregunta y buscando siempre la teoría para el pensamiento psicó Lie 2 Gracias.